¿Estás preparado? ¿Has traído unos guantes para fregar? Vamos a parecer unos novatos. ¿Qué es esto? Una puta escopeta recortada, ¿vale? Vamos a matar a todos, tío. Hace un par de noches se asaltaron a Timba de Mark Tratman. ¡Eh, eh! ¡Las manos! Tadnos todo y no pasará nada. Solo es pasta. Entonces, ¿qué hacemos? Empezaremos con Tratman. No te pases con él. No quieren que llegues al límite. ¿A qué se refieren? Solo quieren que hables con él. ¿Qué coño pasa ahora? Te hable con él. Un par de empujones. No le des muy fuerte. No quieren que quede mal. A tomar una birra. Hemos encontrado a los culpables. Uno de ellos se fue de la lengua diciendo que había asaltado una Timba. ¿Cómo pueden ser tan gilipollas? Esos tíos no saben cerrar la boca. Se enciende como una puta hoguera. ¿Vas a hacerlo tú solo? Necesito a Mickey, el de Nueva York. Entonces quieres que haga un doble. Lo aguanto bien. No sé si hacen falta dos tíos. Es un trabajo para dos. Vengo todos los días. Lo sé. No te conozco. Muy pocos me conocen. Tú estás en una situación privilegiada. Tienes opciones. No sé si puedo hacerlo. Cometiste un error. Y tienes que enmendarlo. Hay un hombre que va alrededor, tomando nombres. Y él decide quién es libre y quién es malo. ¿Has matado a alguien? Lloran, suplican, llaman a sus madres. Me gusta matarlo suavemente, a distancia. Has venido aquí para hacer algo, ¿recuerdas? ¡No recibo órdenes de mierdas como tú! ¡Salta el coche ya! ¡No he hecho nada! Sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Este negocio se basa en las relaciones. Me hagas reír. Me relaciono con la gente. Y les hago favores de vez en cuando.